hola amigos y amigas el día de hoy les voy a enseñar o bueno vamos a aprender a llenar nuestros reportes de evaluación en este caso de secundaria utilizando los archivos vamos a ocupar estos archivos que se encuentran en la carpeta secundaria y bueno pues primero vamos a llenar nuestra base de datos el archivo se llama evaluado secundaria este archivo está pensado para que se pueda ocupar como una base de datos para generar muchos documentos no sólo los reportes entonces vamos a empezar llegando a esta hoja esta hoja es la hoja llamada datos en esta hoja vamos a capturar el ciclo escolar número de la escuela el grupo el turno el centro de trabajo el maestro el director en esta aquí al momento de capturar el grado bueno aquí podemos elegir entre primero segundo y tercero elegir primero nos va también a pedir la asignatura estatal en la casa que el segundo pues ya no les pide el tercero tampoco que únicamente va a ir cambiando también el artes 1 artes 2 y artes 3 posteriormente en la parte de abajo también hay otros campos aquí es muy importante en caso de que ustedes requieran que el reporte tenga o imprima 10.0 en promedios intermedios dicen que sí si no lo requieren dicen que no de igual forma también en los promedios de asignatura hay veces que nos piden que tenga 10.0 10.0 entonces aquí ustedes elijan la opción que necesiten que hay más datos no se ocupan los reportes pero pues lo que viene para posteriormente tener generar pues citatorios o permisos no pueden hacer ok después de llenar esta hoja también ahora la hoja que se llama registro de inscripción en esta hoja van a dar de alta a los alumnos que no sé que vamos a notar de paterno materno nombres si ustedes ya tienen capturado los datos los pueden ir copiando y pegando pero elijan la opción cuando supongamos que tienen ya en otra lista todos los apellidos entonces pueden copiar seleccionan ok los copos le damos aquí en la otra hoja en esta por acá copiar el momento que se los salgan para este archivo peguen los sin valores únicamente pongo las a pegar pegar y pegar valores ok para que no estén en una fórmula o algo por allá tratan de pegar columna por columna si es que ya tienen los datos capturados si no los tienen entonces van a capturar el pico paterno materno nombre curva este campo es sólo en caso de que sea como indígena en nuestro caso nos genera automático porque nacimiento de edad y sexo esto nos ayuda mucho para la estadística estos datos no son estos en este momento pero pues si es el inicio del ciclo a lo mejor le sirve ahorita pues no para reportes no tenemos ya entonces nuestro formato nuestra inscripción hecha ahora sí en caso de que tengan tercer grado van a ocupar esta hoja que se llama solo tercer grado aquí vamos a notar el promedio de primero y el promedio de segundo esto va a generar el promedio el tercero va a salir automática y nos va a bajar un promedio general ok entonces todas las hojas tienen una función es que se puede hacer nada más para tercer grado ahora sí vamos a requisitar las calificaciones estos nombres de la derecha son los que vimos de alta al inicio en la hoja que se llama registro de inscripción entonces no intenten modificarlos acá si están mal si se trata de un error tienen que modificarlos en la parte donde dice registro de inscripción ok entonces aquí van las calificaciones español, primer trimestre, español segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre, quinto trimestre y ahí van las demás asignaturas de inglés, matemáticas, ciencias, tecnología, geografía, en este caso sería asignatura estatal, educación física dependiendo del grado que hayamos dado de alta en la hoja de datos van a aparecer las asignaturas correspondientes si vivimos de alta a tercer grado entonces tendremos historia, formación cívica, educación física, educación artística ok, tecnología, tecnología, perfecto, bueno, posteriormente vamos a requisitar el área de inasistencias que también si el alumno se ha promovido o no, para arrojar en automático el promedio de grado este espacio es para llenar la clave de la tecnología, el énfasis, este es ya el promedio final que se calcula con la hoja que dice a tercer grado, en caso de que haya tercer grado si no tenemos tercer grado nos va a aparecer una leyenda que dice que, por ejemplo, vamos a verlo, dice no llenar ok, también no llenar, estas son observaciones que van en la parte baja del reporte, en la parte diferente y en la parte inferior escritura, lectura, matemáticas posteriormente esto va en la parte de atrás, en la parte de atrás hay una tabla con cuatro columnas la primera nos pide el bimestre, asignatura, observaciones específicas, recomendaciones podemos hacer cinco, una, dos, otro bimestre, otra asignatura, otra asignatura, otra asignatura, otra asignatura, otro bimestre, otra asignatura y decididamente tenemos cinco espacios posteriormente viene una asignatura general y el RODAT, el literal del folio, el número del folio pues esto es únicamente para llevar un control también tenemos acá un espacio para llenar, esto es, correspondiente a los resultados de exámenes de recuperación en esta tablita que viene en la parte al frente del reporte, tiene, voy a mostrarla, esta tablita como ven tiene cinco espacios para asignaturas, dos, tres, cuatro y cinco y tiene también acá, uno, dos, tres, cuatro por cinco, veinte espacios también entonces esta tablita está representada acá, asignatura 1 y las cuatro posibles calificaciones del bimestre, asignatura 2, asignatura 3, asignatura 4 y asignatura 5 en caso de que ustedes puedan adivinar, bueno, deben buscar el espacio correspondiente y por último, bueno, con esto terminamos ya el llenar el reporte ok, tenemos ya nuestra base de datos, la guardamos ok, y ahora sí, pues procedemos a imprimir nuestros reportes ya requisitados tenemos acá también una hoja de apoyo para poder ir imprimiendo, ¿no? aquí vamos, imprimimos, ya imprimimos el número uno, palomeamos el frente y luego palomeamos la parte de atrás para que no vayamos a imprimir dos veces un solo reporte ok, esta es una hoja de apoyo y tenemos también, bueno, esto es de primaria, no sé si se ocupa en secundaria la verdad, únicamente lo dije pero aquí está un borrador también de estadística que puede funcionar también aquí están cuantos hombres, cuantas mujeres, ok y un directorio, que bueno, en este caso no lo capturas y no tiene nada entonces empezamos con los datos, seguimos con el registro de inscripción nos damos con las calificaciones y guardamos nuestro archivo ok, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ya que su archivo se guardó bueno, yo le voy a decir que no, bueno, vamos porque no lo modifique, pero ustedes tienen que guardar ahora, vamos a trabajar con el formato para impresión aquí tienes que elegir el que corresponde a su grado porque son diferentes el de primero, incluye el espacio para la asignatura estatal el de segundo no lo incluye y el tercero son dos promedios finales el de grado y el de todo el nivel, ¿no? vamos a ver por ejemplo, trabajemos con el de primera a la secundaria ok, entonces nos aparece esta pregunta, le decimos que sí vamos a guardar, vamos a buscar ahora, vamos a hacer esta es la, ya abrimos los archivos, el archivo de combinación vamos a ir a este, esta opción de menú, correspondencia, iniciar combinación, paso a paso y aquí vamos a elegir, aquí dice, seleccionado, bueno, esto, como ya está configurado para que lo abra yo un archivo que está trabajando, no lo tengo que hacer pero ustedes van a tener que hacer esto, seleccionado ahí está diferente y van a buscar su archivo, en este caso el mío es, vamos a buscar uno que se llame, el mío se llama, va a la 2 secundaria y aquí, muy importante, elijan la tabla que se llama, calificaciones me va a aparecer un desplegado, con la lista de mis alumnos es importante que le pongan un nombre fácil de identificar a cada, a cada grado que los que vayan a trabajar y, ahora sí, vamos con el siguiente, paso siguiente, paso siguiente esto que ven acá, son todos los campos de combinación que hacen que el archivo extraiga los datos de la base de datos y pues vayamos imprimiendo le damos siguiente ahí está, venimos ya este reporte corresponde a nuestro primer alumno estamos en el grado de primero de secundaria entonces al ponerle aquí dar clic en esta opción, aparece el número 2 número 3 número 4 aquí estoy viendo un error, por ejemplo porque esta este campo no cabe, no? lo bueno de estos archivos son que son editables entonces yo voy a mover un poquito esto ok voy a guardarlo ok y y vamos a ir viendo todos los reportes niño por niño ok ok bueno como los imprimimos? es muy fácil si no vamos a abrir por ejemplo el número 1, no? vamos a hacer un ejemplo elijo número 1 3 2 1 entonces aquí archivo imprimir selecciono mi impresora le digo que sí de que iba a preguntar lo importante ah no, no me lo pregunto ya imprimo ok obvio, deben de imprimir primero hagan sus pruebas en una hoja blanca antes de imprimir el original por si hay que hacer un ajuste en los márgenes en la ubicación esta hoja es completamente editable ustedes pueden aquí pueden mover márgenes, no? pueden este confiar página y aquí le pueden mover hacia arriba hacia abajo para que vaya quedando en el lugar indicado para que cada campo se imprima en el lugar que ustedes se indique ok y bueno número 2 imprimimos número 3 imprimimos como ven es un proceso bastante sencillo una vez que ya se ha capturado ok voy a mostrarles como es que va a quedar como es que va quedando a ver voy a hacer este archivo voy a hacer este archivo voy a hacer que no no lo modificamos y este es un reporte provisional de primero que lo voy a ir buscando así que no para que ustedes vean como se tiene que buscar entonces aquí ya está este en una imagen en la parte de atrás y va a combinar por la parte de de enfrente correspondencia en la competencia paso a paso paso 1 siguiente paso 2 siguiente paso 3 siguiente y aquí va a pedir buscar mi archivo lo buscamos secundaria 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 le decimos que es la tabla que se llama calificaciones aceptar aceptar nuevamente y ahora sí tengo vamos a hacer la carta paso 4 siguiente y aquí está ok ahora pues si ustedes se fijan ya tienen poco más de sentido estamos aquí viendo pues que el reporte está lleno de acuerdo con los datos que pusimos en la base de datos y aquí en este primero por ejemplo y ambientes protectores ok uno dos cambiamos tres cuatro cinco aquí por ejemplo estoy viendo un error de captura aquí estos niños tienen dos espacios ¿no? entonces hay que checar bien el formato va a jalar tal como se capturó la base de datos entonces también lo hayan revisando aquí por ejemplo tengo también un detallito aquí no cabe esto de texto voy a jalar un poco más está ahí está ahí está lo voy a guardar cualquier cosa ok y bueno ustedes también vayan revisando si pueden adaptarle eh si por ejemplo ustedes no requieren este campo me dijeron unos maestros no requerían lo pueden borrar ¿no? y cuando el momento de que lo borren ya no va a aparecer ya no va a aparecer ¿se fijan? pero bueno yo voy a tener que dejarlo porque voy a hacer ahí está lo voy a dejar y bueno de esta forma vamos a tener nuestros reportes de nivel de secundaria ok esto es todo ah bueno los reportes tienen una clave porque hay veces que no podemos que si modificamos todo podemos eliminar las fórmulas y las fórmulas van a generar si eliminamos fórmulas nos van a generar algún problema entonces la clave a desbloquear el archivo es www.lurus.mx ok por ejemplo abrimos ustedes el archivo y ustedes tienen por ejemplo no sé que podemos modificar en el registro de insercepción no aquí no en las calificaciones por ejemplo digamos que ustedes no que ya tienen nada más el cubro promedio final y lo quieren ocupar no a ver dónde está esto dónde está aquí está ok aquí quieren escribir 7 aquí dice que no se puede entonces vamos a darle revisar desproteger clave www.lurus.mx y ahora sí y ahora sí puedo poner acá 89.8 ok ya lo podemos dedicar entonces de preferencia no no modifican las fórmulas pero si tienen que hacerlo bueno pues ya saben cómo se escuche ok voy a cerrar esto y cualquier duda bueno pues estamos en www.lurus.com